Quise amar Y soñar En la mañana de mi fantasía Un sentimiento lleno de alegría Hecho a volar perdiéndose en las nubes Para llegar donde yo nunca estuve Y vivir Lo que hace tiempo estaba aprisionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto lleno de frescura Me cobijó con sueños y ternura Amor Siento así Todo el amor que va cantando en tu reír Amor Siento así El mismo sueño De tu sueño de vivir Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada La media luna andina recostada Fundió la magia de nuestras miradas Nació el amor 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 Nació el amor